A ver si estamos grabando, no estamos grabando, Tony, ¿cómo lo ves? ¿Te vas a fijar? Pues te conviene saltar largo para adelante, como mucho en la tercera cuenta atrás, ¿vale? Así que yo que tú aprovecharía la primera, todo está ok, vamos allá Sí, todo está ok, vale, 3, 2, 1, Tony No ha saltado muy largo Tony, y ahora aparece en casa de Dios ¡Tony! ¿Qué tal? Tony, manifiéstate, dime qué tal Sí, ahora ha parecido bien, algo así como bien